¿Dónde están los Oompa Loompas? ¡Que yo los vea! Hola, somos Limón y Fresa y hoy vamos a comer fruta con chocolate ¿Que somos muy golosos? Ya lo sabéis por otros vídeos que habéis visto pero os podemos confesar que el chocolate es nuestra verdadera debilidad Nos habéis preguntado de qué ciudad sois vosotros Somos de Zaragoza, una pequeña ciudad al norte de España que está a 200 kilómetros de la frontera francesa Y precisamente por esa cercanía hemos visitado bastantes veces los pueblos que están más cerca de la frontera con Francia y uno de esos pueblos es Olorón Saint-Méry Cada vez que íbamos a ese pueblo nos resultaba algo extraño el olor que había en él y no sabíamos de dónde venía ese olor tan característico a chocolate Y después nos enteramos que resulta que tienen allí una fábrica de chocolates Linn que es nuestro chocolate por excelencia, el más rico que hemos probado Nos sentimos como Charlie en la fábrica de chocolate Por supuesto tuvimos que visitar la fábrica no, que no se puede, pero sí una tienda en la que tienen todos los chocolates y bombones de Linn ¿Dónde están los Oompa Loompas? Que yo los vea En la tienda de Olorón puedes ver una cantidad enorme de bombones, de chocolates, de figuras Hemos querido hacer un vídeo específico de buscando el mejor chocolate con frutas Linn Excelent Oye, oye, que es que el chocolate es antioxidante que es bueno para la... para el... Oye, oye, que es que el chocolate es antioxidante que es bueno para evitar el envejecimiento Así que hoy vamos a probar 9 combinaciones del mejor chocolate Linn con frutas Pues terminaremos más nerviosos del azúcar Venga, vamos a empezar a comer Como somos limón y fresa pues empezamos por nosotros mismos Linn Excelent con limón A priori es una combinación un poco extraña así la acidez del limón con el chocolate nunca lo hemos probado así que hay muchas ganas Eso sí, las porciones son generosas, ¿eh? Linn, patrocínanos Pues se parten fáciles Uy, como saltan A ver, a ver No se ven mucho las pepitillas de limón Un poquito Venga, limón, va por ti Ahora, ahora Uy, bastante, sí, sí, sí Parece que va a salir enseguida el sabor a la limón Ahora, ahora Ahora, ahora Sí, sí, sí Salen babas Se han activado todas las papilas Se han activado todas las papilas Las glándulas olivales Es crujiente el limón Como si fuera cascada de limón O sea, primero te lo tomas y es el dulzor del chocolate y luego al final te llega el cítrico Como para limpiaros en la ropa Es para chupar los deditos Fino, fino Y al final Un toquecillo de limón Muy rico Por la foto Pero son como trocitos Durillos, consistentes Eso como de la cáscara Más bien Oye, muy rico Vamos a la siguiente Ahora es mi turno Fresa Pero fresa intensa No cualquier fresa El limón Yo pensaba que no Y me ha encantado A ver las expectativas con el de fresa A ver, a ver Venga, voy a hacer de fresa intensa Me ha olido Cuando he tirado el papel Este sí que huele a la fresa Qué pasada A ver, a ver Se veía así Sequito, ¿sabes? Como deshidratada la fresa Huele más a fresa Que a chocolate Mira todos los trozos Que se ven por ahí abajo Vamos a hincarle el diente A esta fresa intensa Vamos a hincarle el diente A esta fresa intensa Ah, no Primero es chocolate A ver, masticando Sí huele más que sabe No eres intensa Intensa de olor Pero no de sabor A ver otro trozo Huele mucho más que sabe Porque sinceramente A mí no me sabe la fresa Para nada Un poco bluff este Pero no te viene Ahora Como a yogur de fresa Un poco Me quedo con el de limón Mil veces, ¿eh? A ver, está muy bueno igual Y el chocolate es increíble Pero para esto Yo me cojo uno de chocolate normal Sin fresa Vamos a la siguiente De pomelo Curiosa combinación Porque no lo hemos probado nunca Vamos a atacar A este pomelo Es bastante más chicloso Más pegajoso a la boca Incómodo de comer Para mi gusto Se pegan los dientes Como una gominola Es un sabor agradable Eso sí Me sabe un poco a naranja Que los tengo todos en la muela Es un chocolate Se puede comer Pero no es el mejor Casi me gusta este más que el de fresa Tiene más sabor por lo menos A mí no No Porque me resulta muy incómodo de comer Eso sí Se te pegan los dientes Yo tengo esta muela llenica De pomelo De momento va ganando limón A mí va a los limones Vamos a la siguiente Al siguiente Un minuto y medio para grabar Naranja intensa Chocolate y naranja También es una combinación clásica Vamos a ver qué tal A mí la naranja me encanta Pero normalmente en los postres En los que lo mezclan con el chocolate Suele ser una naranja amarga Entonces como que Uy ya se ven muchos trozos de naranja Sí Pone naranja intensa Ahora como sea como una fresa Hombre Habría más el de pomelo Ahora a ver A ver huele Huele Pero No lo tengo yo muy claro Porque la naranja para mí Que es naranja Y ahí parece como si fuese almendra Es como muy blanquecino De momento parece duro A mí me dicen que es almendra Y me lo creo Es muchísimo más duro que la de pomelo El sabor está bueno Sabe a naranja No destaca mucho la naranja ¿Sabes qué pasa? Que es como si te comieras Un caramelo de naranja Tapa el sabor del chocolate Cuando coges un trozo Que tiene todo naranja Sabe la naranja Y el chocolate se pierde Antes me comía el de pomelo Que el de naranja Fíjate Yo no Si eres fan del chocolate con naranja Este te va a gustar seguro Lo mejor que podéis hacer Probarlo a ver que tal Vamos al siguiente Que además vuelve limón Limón con jengibre Toma Extra de limón con jengibre Ojo Ojo Que las expectativas están altas ¿Picará? A ver A ver Que huele un poquito más que el otro quizás Sí que huele a limón Sí Limoncito Vamos a ver Es que pica así A mí no me pica A mí sí Yo noto el sabor de jengibre Como limón me gusta más el primero Pues sabía muchísimo más a limón También es que tengo unos trozos bastante hermosos Vámonos a prueba este ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡La lengua, la lengua! Pica un poquico Así Sí que tiene saborcillo a jengibre Es agradable Es distinto Pero esto no está nada mal Como mi regalo para navidad Toma un lote de chocolates de limón Toma Limón Te hacen unos chocolates muy guay Ojo Yo también quiero Pues si quieres Ya sabes Vamos a la siguiente Vamos a por el siguiente chocolate En esta ocasión Combinado con higo intenso Tengo las expectativas Bastante altas Porque es una fruta que personalmente me gusta muchísimo A mí también Y a ti también De verdad Qué gusto da Sacar la tableta nueva De momento se ven muchos trozos Pues se huele al chocolate A ver Huele muy bien al chocolate El chocolate Y ahí va Ahí va Ahí va Por detrás Por detrás Un poco Un poco Sí Huele al dulce Dulce extra El chocolate más el dulce del higo Huele higuera Tres Dos Uno Este sí A un fucky ¿Sabes? ¿Notas hasta las semillitas del higo? Qué bueno está este No, es muy crujiente No es un sabor que digas Buah, es como si te comías un higo Pero combina genial con el chocolate Es crujientito No se te pega en los dientes Nada Ni nada Qué bien conseguido Este está buenísimo Sí También te digo que creo que el limón aún sigue ganando, eh Si te gusta más dulce, dulce, vete a por el higo Me lo voy a comer entero Vamos a la siguiente Seguimos con la frambuesa intensa ¿A quién no le puede gustar una frambuesa? Con ese toque dulce, pero también acidillo Nunca he abierto tantos chocolates seguidos Huele mucho chocolate Está bueno Sabe a frambuesa Pero es como muy corto el sabor Sabe a frambuesa Y se va Sabe a frambuesa Y se va No es un sabor persistente como los otros que hemos probado Pero está bastante bueno Voy a probar Este está muy bueno También es bastante crujiente Me ha gustado bastante más la frambuesa que la fresa Tiene más potencia de sabor Me está gustando este Sí, pero tampoco es mi preferido, eh No Tampoco, tampoco Estás por debajo del higo Estás por debajo Yo voy limón, higo, frambuesa Yay, yay, yay Dame la siguiente Y vamos ahora con una fruta de invierno que es la pera La pera es otra de las frutas que se suele utilizar en postres Pero es un sabor muy neutro, un poco sosete Entonces no sé si destacará mucho entre el sabor del chocolate Pues hombre Tiene un ligero aroma, eh Una pera verde Sí, no sé A ver, ¿has abierto? A ver, si me lo das no sabría decir Espera ¿Espera? Espera Pero es fruta Espera Si no te has suscrito ya Y no has dejado un comentario Ahora es el momento Que si todavía no le has dado un like a este vídeo No te olvides Es el momento Y deja un comentario A priori cuál sería Tu chocolate con fruta preferido Y ahora sí Seguimos con esta pera Que está aquí esperando a la pobre Vale, ande Chicloso El sabor está bueno ¿Sabe a pera? Sí ¿Me gusta el tipo de relleno chicloso? No Que se te queda por los dientes La más sabe a pera verde A esta Es muy difícil hablar porque Se te quedan nuestros dos ahí pegados Me ha sorprendido Cómo han conseguido el sabor de la pera Sabe un montón Un montón O huele hasta incluso a madera O incluso a la piel también un poco No sé Es como súper intenso el sabor A veces me sabe Sí, intenso, intenso Aquí es verdad Es intenso Si fuese duro En lugar de así tan chicloso Sería uno de mis preferidos Sí, sí, sí Es sorprendente Es sorprendente No tenía expectativas Lo siento pera Pero me has gustado más lo que pensaba Si me ha pegado menos que el de pomelo Sí, sí Es que el de pomelo El de pomelo El de pomelo Vamos Pero bueno No está mal, eh No está mal Si sois amantes de la pera Merece la pena probarlo Pero nos queda lo mejor Que lo hemos dejado para el final Último chocolate Que aquí puede estar La gran sorpresa de la noche Vamos a hacer una encuesta Aquí en el canal de Limón y Fresa Tú eres del equipo del coco Que te encanta el coco en todo O de los que no Yo no entiendo Que haya gente Que no le guste el coco Pero hay mucha Entonces déjanoslo abajo En los comentarios Y vemos a ver quién gana Nos encanta el olor del coco El sabor del coco Somos coco fans Madre mía Está pa' chucho No nos falles, coco Uy, sí que huele Sí que huele Hola Que está muy bueno Que yo lo he visto Y digo, esto casi no lleva coco Ya verás Se la come el coco deshidratado No sé Qué potencia de sabor ¿Cómo puede estar viendo tanto vino tan poco? El coco es una de las frutas Muy poco habituales en España Muy poco Se vende coco Se vende coco Pero no es habitual encontrarlo En muchos platos Espectacular Para mí Cabeza a cabeza con limón Mira quién aparece por aquí Limón, ahí están Yo creo que son los dos ganadores para nosotros La potencia de este coco La calidad del chocolate Es que es brutal Brutal Sorpresivamente Diría que limón Y coco Sí, 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 sí Se ha reunido El comité olímpico limón fresero Y ha decidido Que este es el podio De los chocolates Lim con frutas Higo Limón Coco Ahí está Nosotros os recomendamos desde aquí Que os hagáis con unas tabletas de chocolate Lind Excelente Porque os van a encantar Defectamente Muchas gracias amigos Por ver este vídeo Os dejamos algunos por aquí Para que paséis un buen rato Os echéis unas risas con nosotros Nos vemos en el siguiente Muchas gracias amigos Llevamos el azúcar Next level Estamos ya Adiós